RCR, la red que comunica y une al Perú. Precisamente a esta hora vamos a tomar contacto desde el caserío La Greda Nueva, que está ubicado en la comunidad campesina de Juan Apóstol Bautistás, en Locuto, en Tambogrande. Vamos a tomar contacto con don Héctor Nima, quien es teniente gobernador del caserío La Greda Nueva. Que gusto saludarlo a don Héctor, muy amable. Gracias por atender esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional, muy amable. Gracias, don José. Muy buenos días a toda su amable audiencia. Gracias primeramente a Dios y gracias por el espacio que nos brindan. Y de esta manera, pues nosotros también, de alguna manera, dar a conocer y hacer sentir pues la necesidad que atravesamos en todo lo que es de acá, en el ámbito de la comunidad campesina Apóstol Juan Bautista de Locuto. En este caso, como es en nuestro centro poblado La Greda Nueva. En efecto, en primer lugar, coméntenos, antes de tocar el tema que está referido al centro educativo de La Greda Nueva, coméntenos cuál es la situación en este momento de los pobladores del caserío La Greda Nueva, también La Greda Antigua, en relación a las intensas lluvias y los desbordes que se han generado en los últimos días, señor Nima. Sí, gracias por la oportunidad. Bueno, en lo que es el tema de educación, nosotros acá, por la zona en la que vivimos, que a la vez es una zona vulnerable, pero también es una zona que luego cuando deja de llover, al toque, se cae el agua. Entonces, por esa parte, bueno, en nuestras instituciones educativas carecen de muchas necesidades. Bueno, no hemos tenido el problema de inundaciones, ¿no? Lo que sí tenemos es la falta, por ejemplo, de lo que es infraestructura, como son aulas, lo que es mobiliario. Por ejemplo, le comento, ¿no?, de que en La Greda Nueva, en la institución educativa primaria, tenemos el problema de que nos están faltando aulas, aulas para así poder albergar pues a toda la niñez y que reciban sus clases de manera cómodamente, ¿no? Hemos tenido que, por ahí, acondicionar un local que es de un club de madres para poder ahí poner un grado, son dos grados que vamos a tener que sacarlos del perímetro de la institución educativa por la falta de infraestructura y tener que llevarlos, como ya dije, a este salón que es de un club de madres y que en un momento también funcionó como por la necesidad como inicial y ahora vamos a tener que utilizarlo para albergar a un grado de lo que es primaria. Otro grado lo vamos a tener que llevar al salón multiuso del pueblo por la necesidad, ¿no?, de que tenemos. O sea, nos está faltando aulas y, por supuesto, pues equipadas, ¿no?, con lo que es mobiliario y todo lo necesario, ¿no? Bueno, eso debido, bueno, de que como nosotros fuimos reubicados en el año 2000, acá el gobierno no ha tenido presencia en lo que es el tema en el área de educación, no ha habido infraestructura por parte del Estado. Solo que tenemos algunas aulas son que estas aulas fueron construidas por la ONG que trabaja en esta zona como es Plan Internacional. Ellos construyeron cinco aulas y que esas son las que funcionan ahí en la Greta Nueva y otras aulas que se construyeron de alguna manera usando estrategias con el pueblo, con los padres de familia y para poder construir algunas aulas así, asumiendo compromisos acá del mismo pueblo. Entonces, pero es así que nos siguen faltando aulas porque, la verdad, nuestro pueblo sigue creciendo y también sigue creciendo la niñez. Este es en cuanto al tema de primaria, ¿no? En lo que es secundaria, por ejemplo, también tenemos otro problema. Nos están faltando aulas también porque ya tenemos, pasamos de los 350 alumnos y las aulas que tenemos, pues, no son suficientes para poder atender a todos los estudiantes. Eso es debido también, bueno, a que en lo que es la institución educativa secundaria no tenemos ninguna aula de material noble o que se haya construido por parte del gobierno. No hay todavía, no tenemos nada de eso. Como es un colegio que, digamoslo así, que es nuevo en su creación, entonces, este, no tenemos ninguna aula de material noble. Estamos en la gestión, este, para ver, porque también con la ayuda del alcalde que se ha comprometido apoyarnos en lo que es el técnico, el expediente, para así, de alguna manera, buscar de repente el financiamiento y poder, con el futuro, pues, tener un colegio donde atender a nuestras niñez. Don Héctor, una consulta. ¿Cuántos estudiantes, tanto de nivel primario como secundaria, estudian en este centro educativo que está ubicado en la Greda Nueva? Y además, tenemos entendido, y me gustaría que usted lo precise, no solamente alberga a estudiantes de la Greda Nueva, sino también de otros puntos de la comunidad campesina locuto. Bueno, en la Greda Nueva, en el área de primaria, en el nivel primario, estamos pasando de los 350 niños, y es el caso similar también en el nivel secundario, porque en el nivel secundario, el año pasado fueron 300 alumnos. Este año ha habido un incremento, ¿no?, en el total de niños. Y como repito, pues, todo eso, pues, la necesidad es que el gobierno acá no ha tenido presencia en construir aulas, ¿no? Lo que sí se ha hecho es, por ejemplo, hablando de la margen izquierda, se ha hecho en la Greda Antigua, en la Ruita. Aquí en la Greda se construyó, por el tema de la reconstrucción, se construyó el colegio inicial, ¿no? Y por eso es que esas aulas que utilizaba antes el inicial, que era un comedor, hoy vamos a tener que utilizarlas nuevamente para albergar ahí un grado de primaria. Ahora, ¿el centro educativo que funciona actualmente es prefabricado? Sí, en el nivel secundario, sí. Todo es prefabricado. Todo es prefabricado. No hay nada todavía de lo que llamamos nosotros ya noble. Y ustedes han tenido oportunidad de conversar primero, entiendo, con el director de la Unidad de Gestión Educativa Local en Tamborande, y en algún momento con el director regional de Educación en Piura, o la directora regional de Educación en Piura. Sí, o sea, nosotros estamos como la directiva, este año como directiva de la PAPAFA, entonces ellos invitan a las autoridades, ¿no?, como es el Codelo, como es, en mi caso, la tenencia, ¿no? Y hemos unido esfuerzos, estamos calinando, estamos yendo a gestionar a la municipalidad, estamos yendo a la UGEL, de tal manera que estamos agotando nuestros esfuerzos para que de alguna manera se nos atiendan, ¿no?, a esta gran necesidad, porque se trata, pues, de nuestros hijos, ¿no?, de una niñez que tienen todo el derecho, pues, de gozar de una educación como se merece, ¿no? Muy bien, don Héctor Nima, yo le agradezco la amabilidad de compartir esta preocupación de los pobladores, no solamente del Cacerío La Greda Nueva, sino también de toda la comunidad, porque lo que se busca es mejores condiciones para la educación de los niños y niñas, pero adicionalmente también los compromisos que se han venido asumiendo, y usted nos explica que durante la reconstrucción se trabajó, ¿no?, se ubicó estas aulas que son prefabricadas, pero que ya en estos momentos, simple y llanamente, ya no están en capacidad de albergar, porque hasta donde nosotros hemos venido recogiendo información, allí estudian niños y niñas de La Greda Nueva, de La Greda Antigua, de la zona del Papayo, del propio Locuto, quienes conocemos la zona sabemos que es una comunidad muy grande y que tiene precisamente muchísimas necesidades. Una de ellas es de contar con un centro educativo apropiado, con infraestructura que garantice, ¿no?, una enseñanza segura para niños y niñas, pero adicionalmente también hay otros problemas adicionales que tienen, ¿no?, como es el tema de agua, como es el tema de saneamiento, como es el tema también de infraestructura, así que siempre recogemos nosotros la opinión. Héctor, le dejamos los micrófonos para una invocación final, por favor. Sí, agradecer a RCR, especialmente a usted, don José, por ese espacio que nos brinda y así poder dar a conocer, pues, parte de las múltiples necesidades que atraviesa nuestra margen izquierda, como también a nivel nacional viene dándose, ¿no?, en este periodo de lluvias, que gracias a Dios, pues, a nosotros en parte nos ha caído, pues, como una bendición por ser una zona, pues, donde no contamos con un agua, este, de calidad, ¿no?, pero de alguna manera, este, nosotros aprovechamos en esta temporada para poder sembrar lo que llamamos los temporales y así, de alguna manera, mitigar la parte de la necesidad que atraviesa nuestra margen izquierda. Agradecerle a RCR una vez más por el espacio que nos brindan. Don Héctor Nima, como siempre, mucho gusto haber conversado con usted. Gracias, buen día. Conversamos con Héctor Nima, presidente de Gobernador del Caserío La Greda Nueva, que está ubicada en la comunidad campesina de Locutos, margen izquierda del distrito de Tamborande, en Piura. RCR, la red que comunica y une al Perú. La Greda Nueva la ciudad de oxygen alternativa en 뉴�am